Música Arrancamos una nueva edición de ABC Rural y como siempre decimos que el agronegocio mueve al Paraguay llegamos hasta el tambo y cabaña de la familia Hildebrand en donde conocimos el primer robot alimentador de terneras Este es el sistema que inauguramos este año que es la guachera donde criamos los terneros que tenemos como un sistema de amamantadora automático Bueno, la necesidad parte del sistema tradicional que tuvimos de crianza que fue el sistema a estaca requiere bastante trabajo en invierno se complican las zonas, las partes donde debes tener los terneros y ir mudando se convierte en una parte de mucha humedad, mucho barro y causa cada vez más mortandad si tenés muy concentrados los partos En producción lechera los terneros son apartados de la madre al nacer ya que las madres se convierten en vacas de producción y los recién nacidos entran a la etapa de alimentación artificial primeramente con el calostro para recibir los anticuerpos durante 4 a 5 días y luego pasan a la siguiente etapa donde son amamantadas automáticamente Bueno, pasamos de la primera fase, ahora estamos en la otra fase acá están los terneros que van, yo diría una transición entran acá y ahí se les va enseñando cómo tomar leche en la amamantadora al pasar el lote se le coloca, por la caravana se le coloca un chip que sirve de identificación en la máquina y la máquina lo tengo un plano grabado que al cargar en el sistema el ternero y cargar el sistema la edad del ternero automáticamente empieza el plan que lo tengo guardado en el sistema va de menos a más hasta determinado momento hasta aproximadamente 35, 40 días Como ven los terneros no son todos de igual tamaño yo le habito una cantidad de al principio de un litro por toma y que lo pueden repetir cada dos horas de esa manera al principio están consumiendo 4 litros y van hasta los 10, 12 litros en el pico máximo y ahí van bajando y la máquina hace el desteto automático Esta es la primera fase de la enseñanza del ternero acá ven que está la testina, este es el lector del chip y ahí en la oficina donde está la máquina ahí tenemos el control, ahí cadastramos el ternero y una vez que cadastramos el ternero, pasamos el ternero dentro y acá tengo un botón que es el botón que sirve una vez que se identifica, libera leche y aprieto y ahí empieza a bombear y chorrea la leche y una vez que el ternero se da cuenta que de la testina sale leche y empieza a mamar, ahí ya suelta el botón y ya se va mamando de por sí solo La máquina tiene, diría muchos, muchos factores de ventaja una de las principales es que con este sistema logras una crianza de ternero mucho más natural El ternero se le da en pequeñas porciones o sea, lo que el ternero toma normalmente en dos veces lo puedo dar, distribuir en tres, cuatro, cinco tomas y cuando están chicos muchas veces no tienen la capacidad de consumir la porción que le demos las famosas diarreas por exceso de leche Otra de las ventajas que brinda al productor esta amamantadora automática es la reducción de trabajo para el personal que puede dedicarse a otras labores También se tiene una menor mortandad se adapta a todo tipo de rebaños y hasta se puede controlar desde el celular Pero esto y más se los mostraremos en otro programa ¡Gracias!